La plaza Guillermo de Luxemburgo, la plaza Guillermo, muy bonita. Caneder, Caneder se apela así, bueno, un minuto. Bueno, esta es la plaza. Acá pueden ver la calle que da al Palacio del Duque. La ciudad de Luxemburgo, como les voy a repetir, esto se llama el Caneder también. Bueno, hay un poco de neblina. Ahí está la Municipalidad de Luxemburgo, esta es la Municipalidad. Y esta es la plaza. De la plaza Caneder. Así que... ... 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